Hola, ¿qué tal amigos de En la Calle? La manda más, soy Tarik Mejía y bueno, como cosa rara, se sigue hablando de la pandemia, del coronavirus y todo esto que ya nos tiene hasta aquí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los mejores tapabocas porque hay mucha especulación al respecto, si unos sirven, si otros no. Y bueno, para ello, pues vamos a hablar con algunas personas, vamos a saber por qué compraron ese tapabocas, qué material tiene cada uno de ellos, cuánto vale, que también es bien importante saber eso. Pero también vamos a tener a un experto, al doctor Jaime Cardona. Hola Tarik, ¿qué tal? Un saludo para usted y todo el equipo de la calle. Acá estoy dispuesto a contestar todas las dudas que tengan al respecto del uso apropiado del tapabocas. Tenemos este primer caso que es un tapabocas que podría verse algo sencillo, es como el más común, el que se está viendo por las diferentes calles de nuestro país. Así que, por favor, veámoslo. Hola, mi amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Joaquín Ernesto. Bueno, don Juaco, ¿ese tapabocas cuánto le costó? Como en 2.500. ¿Cómo se ha sentido con él? ¿Bien? Bien, sí, ahí me protege. Bueno, ¿ese es antifluidos o no? No, ese es antifluidos. ¿Ese es normalito? Normalito, pero está autorizado. Es un tapabocas, parece ser de material desechable. Es el tapabocas recomendado principalmente para uso por parte del personal médico en las clínicas. Verdaderamente no es el ideal para utilizar en las calles o en las actividades cotidianas. Tenemos este segundo caso, este es color negrito, es como una telita pareciera ser como más gruesa y, bueno, al parecer es antifluidos. Mejor dicho, doctor, por favor, mire esta nota y nos cuenta qué tal le parece este tipo de tapabocas. Bruce, bueno, ese de tapabocas, ¿cuánto te costó? 4.000 pesos. ¿Y a quién se lo compraste? Compañero del trabajo, él los está vendiendo. Es antifluidos, es lavable y pues obviamente se hizo como la prueba del paso del fluido y no, para nada. Este segundo tapabocas, Tariq, está hecho de tela, podemos ver que es apropiado, cubre la parte de la nariz y la parte de la boca como debe de ser. Bueno, pareciera ser de tela, lo ideal es que este tipo de tapabocas sean de tela antifluidos, aunque no hay una tela especial, es sobre la cual haya alguna recomendación. Muchas gracias, doctor. Y ahora pues viene este tapabocas que es como el mandamás de todos, definitivamente. Viene como con todos los juguetes, no es más como estilo industrial o de pronto lo que utilizan en los hospitales. ¿Qué tal este tapabocas? ¿Y será que es necesario utilizarlo o no? ¿Su nombre es mi amigo? Pedro Jiménez. Don Pedro, ¿cómo me le ha ido? ¿Bien? Bien, bien. Feliz ahí con su tapabocas. Sí, claro. Bueno, ¿ese tapabocas hace cuánto tiempo lo compró? Hace mes y medio. ¿Y cuánto le costó? La caja, 25.000 pesos. ¿Y cuántos traía? 20 tapabocas. Bueno, ¿y por qué lo compró? Porque es uno de los que tiene un filtro y es de mayor seguridad. Ese es de carbón, pero es de seguridad y dura un mes y ya se bota ya el tapabocas. Este último tapabocas, Tarik, corresponde al respirador N95. Efectivamente es mucho más sofisticado que los demás. Este N95 tiene un filtro que impide que las partículas virales en aerosoles entren en contacto con las vías respiratorias. Por tal motivo es el respirador o máscara que debería restringirse para su uso únicamente en los hospitales y clínicas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. No, Tarik, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Doctor, a usted muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues a ustedes, amigos de La Calle La Manda Más, esperamos que les haya servido muchísimo esta información. Y lo importante es que sigan ahí conectados a través de nuestras redes sociales aquí en La Calle 96.9.